El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Salmo 145 Dichoso el que espera en el Señor Dichoso el que espera en el Señor Alaba alma mía al Señor Alabaré al Señor toda mi vida Tocaré y cantaré para mi Dios mientras yo exista Dichoso el que espera en el Señor No pongas su confianza en los que mandan ni en el mortal Que no puedes salvarte Pues cuando mueren se convierten en polvo Y ese mismo día se acaban sus proyectos Dichoso el que espera en el Señor Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob Y pone su esperanza en el Señor su Dios Que hizo el cielo y la tierra El mar y cuanto el mar encierra Dichoso el que espera en el Señor Dichoso el que espera en el Señor Dichoso el que espera en el Señor